no desarrolla, es el tema de telecomunicaciones. ¿Qué impresión te dio en general en cómo tocó al sector dentro del discurso? Mira, la verdad es que sí, nosotros nos sentimos algo inquietos porque lo mejor que ha podido ocurrir en las telecomunicaciones en el primer año de la gestión es algo que no dijo y es la aprobación hace un mes o algo más de la ley de promoción de la banda ancha. ¿Qué queremos decir? En las 40 páginas que tiene el discurso, no vemos con todas las palabras, pero es un discurso como todos sabemos bastante amplio, la alusión a banda ancha o internet en todo el documento de las 40 páginas ocurre apenas 4 veces. Entonces solamente 4 veces se cita el término banda ancha una vez e internet 3 veces. Entonces eso es un número muy simple, pero que te da una idea de cuál es la importancia que puede tener el sector en la gestión actual. Cuando decimos que lo mejor que ocurrió es lo que no mencionó y aludimos a la ley de promoción de la banda ancha, esta ley, a nuestro modo de ver, es una pena que no haya sido citada por el presidente, es bastante buena porque rompe el paradigma sobre de qué se trata la banda ancha. Es decir, habla de la conectividad, que es de lo que siempre hemos hablado, pero le suma el gran mundo de los contenidos. Esto ya lo hemos comentado antes. Y específicamente en ambos temas, en la conectividad, menciona un hito que va a ser fundamental en el desarrollo futuro, que es la red dorsal. Y del lado de los contenidos, habla también algo que en el país es nuevo, que es el gobierno electrónico. Pero a eso yo le sumaría el tema de los contenidos que tienen que ver también con la red, es el tema de la red dorsal. En algún momento habla del gobierno electrónico, habla de tener oficinas interconectadas. Simplificación de trámites, sí. Simplificación de trámites. Sí lo elude. Y menciona un conjunto de metas que son metas que ya conocemos de hace mucho tiempo, el tema de la inscripción de las pymes, el tema de los trámites. Es correcto, pero justamente estos aspectos positivos que les menciono, que es la parte, digamos, rescatable del año y que no han sido tan destacadas en el discurso, tienen como contrapeso aspectos que nos inquietan en el camino, porque en la red dorsal, por ejemplo, no existe claridad en el Estado peruano, en los actores del Estado peruano vinculados al mundo de las TIC, no hay claridad respecto a si el operador neutro va a ser neutro o no va a ser neutro. Es decir, si el operador dominante va a poder ser candidato como para el concurso operador neutro o no, porque si citamos a los cuatro actores del Estado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCIPTEL, ONGEI, que es la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico, e incluso el Congreso, que tiene una Comisión de Transportes y Comunicaciones, de estos cuatro actores, dos creen que el operador dominante no debe participar y dos creen que sí debe participar. ¿Quién es eso? Los que piensan que no debe participar, que la ley dice, que la ley es muy clara, en decir que no puede participar, son el Congreso, la Comisión de Transportes y Comunicaciones y ONGEI. Y los que creen que sí puede participar, es más, que no se le puede prohibir, son hasta el momento tal como se han pronunciado públicamente, OCIPTEL y el Ministerio. Pero ahí lo que se estaría planteando, que es lo que conversamos en programas anteriores, es que sería a través de una razón social nueva, con una contabilidad independiente y todo. Sí, con todo eso perdíamos el espíritu de la norma, es que el operador neutro sea neutro, no que sea neutro disfrazado. Claro. Entendía de parte de OCIPTEL en una entrevista que hicimos la semana pasada, que la idea es que de preferencia sea neutro, pero si no puede ser neutro, entonces tendría que ser un operador con contabilidad separada. Con el cual regresamos a lo de siempre, que las autoridades creen que nadie en el mundo quiere invertir en el Perú, solo el operador dominante, y por lo tanto no queda otra que... Además, un operador dominante, como el caso de Telefónica, que está con restricciones de inversión fuertes, ¿no es cierto? Completamente. A nivel global, entonces mucho mejor es traer un tercer operador grande que opere esta red, ¿no es cierto? Y que además sea una verdadera amenaza para que las condiciones que se den en los tramos donde hay subsidiariedad sean tramos, o sea, opciones competitivas, ¿no? Que permitan que todos los nodos de las provincias, como estaba mencionado en el plan de Bandancha, sean nodos de una red efectivamente neutral, ¿no? Sí, pero resulta que... Gracias.